El año pasado ya llegó hasta Nareuda, en el Perú. Por ejemplo, el río Acre bajó su caos y ya no había pozos, pozos y hace caos. Prácticamente ya, entonces es una amenaza de cielo allá, lo que reserva eso de la Corrida de los Andes. Ahora tú vuelves en avión y ya no miras hielo. ¡Suscríbete al canal! Todo es un desierto. Una manchita acá, otra manchita acá y cada vez menos. El día que se quiera eso, van a sacar todos los hombres de abajo y nosotros muertos. ¡Gracias!